Aplausos Señoras y señores, muy buen día. Bienvenidos al primer informe de gobierno del doctor José Manuel Barrera Mujica, presidente municipal constitucional de San Juan Bautista, Tuxenpec, Oaxaca. A continuación vamos a disfrutar los asistentes de un video que reúne precisamente las actividades realizadas durante un año. Donde las casas de salud prácticamente están abandonadas. Necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, necesitamos medicamentos. Durante mi gobierno va a haber servicios médicos suficientes, adecuados y de buena calidad. Mujica, Tuxenpec, ¿no? Mujica, Tuxenpec, Tuxenpec, Oaxaca, Tuxenpec, Oaxaca, Tuxenpec, Oaxaca, Tuxenpec... ...y en la parte de los detalles. Mujica, Tuxenpec... ...y en la parte de los detalles. Somos un municipio multicultural, gente de diferentes culturas y de diferentes orígenes. Estoy muy bien. Indústria B, somos campo. Indústria B, somos campo. Indústria B, somos industria. Indústria B, somos industria. Indústria B, somos industria. Indústria B, somos industria. Maldó, el fútbol marchi. Somos los TPE Urbano. ¡Nagoté, eh! Somos arte. ¡Nagoté! Es que yo no soy piano, no soy tuneada, no soy... Yo no soy amor. No, 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 no! Somos tuxte pecado, tuxte pecado es el que aquí nació y el que ayer. Nastié, nastié gen, hache que, eh, que cazen, que cazó un nyan. Y na, tzamaló, tzatá y ramosé, somos cuenca del Papaguapa. Si pico, lajeja. Trabajando un paño hermoso, que cazen, que cazen, que cazen, que cazen, que cazen, que cazen. Nastié, nastié gen. Nastié gen, con tuxte pecado es que cazen, que cazen, que cazen, que cazen y alas, que cazen y alas. Jajajaja, tengo que decirlo, no sé, no sé, ni a tiens. No sé, no sé, no sé, no sé ni a tiens. Vamos a rendir honores a nuestra bandera nacional. Estos honores corresponden a la escolta del Instituto Tecnológico de Tuxepet. Le acompaña la banda de guerra ABC. Saludar ya. 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 ¿Aquí son firmes? Ya. Entonaremos el himno nacional mexicano bajo la dirección de la señorita América. Mexicanos han grito de guerra, el acero ha prestado y el brillo, y retiemblen sus centros la tierra, al sororo rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sororo rugir del cañón. Señor Padre, a tus cielos yo iba, de la paz era el cambio del invino, que en el cielo tu eterno destino, por el reino de Dios escribió. Mas yo sale un extraño enemigo, profanamos un planta a tu suelo, y en su patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo me dio. Mexicanos han grito de guerra, el acero ha prestado y el brillo. Y retiemblen sus centros la tierra, al sororo rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sororo rugir del cañón. Patria, patria, patria a tus hijos te juzgan, de ensalar en tus alas su aliento, si el clarín con su bélico acento, nos convocan hoy v technoló. Para ti las guindaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un amor el mar a ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Mexicanos a grito de tierra, el acero a prestar y el brinco, y detiene en sus centros la tierra, al solo rugir del cañón, y detiene en sus centros la tierra, al solo rugir del cañón. ¡Ya! ¡Ya! ¡Atención! ¡Atención al izquierdo por el centro! ¡Ya! 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 Cedo el audio al licenciado Alejandro Vega Rosa, secretario municipal para que inicie la sesión solemne de cabina. Buenos dias. Buenos días, curo! Ciudadanos, presidente municipal constitucional, señores concejales, distinguidas personalidades, público presente, en cumplimiento a la artículo 68, fracción 7, de la ley orgánica municipal del estado de Oaxaca, vamos a dar inicio a la sesión solemne y pública de cabildo, a la que fueron convocados los ciudadanos concejales oportunamente. Para determinar la existencia del coro necesario para sesionar, me permitiré pasar a la lista de asistencia, favor de contestar presente, señores concejales. Doctor José Manuel Barrera Mojica, licenciado Lucía del Carmen Mora Morales, ingeniero Guillermo de Jesús Acosta Bravo, profesor Jorge Alan Canché Barajas, licenciado Fernando Huerta Cerecedo, Benjamín Marín Centeno, Pablo Flores Sarmiento, Elpidio Mora Mirken, profesor Antonio Ávila Galán, contador Armando Sánchez García, Doctor Adolfo Romero Lainas, licenciado Jesús Hernández Martínez, ingeniero Eduardo Loyo Maza, licenciado Alfredo Melchor Velasco, Esperanza García Curi, ingeniero Gerardo Ruiz Ocampo, Señor Presidente, le informo a usted que se encuentran presentes la totalidad de los concejales. Se cumple el coro necesario para que esta sesión tenga validez. Siendo las 11.55 horas del día 15 de diciembre del año 2011, daremos inicio a la sesión solemne y pública de Cabildo, por favor tomen asiento. Muchas gracias. Daré lectura al orden del día para su aprobación. Primero, lista de asistencia. Segundo, comprobación del coro y declaración del mismo. Tercero, instalación de la sesión solemne y pública de Cabildo. Cuarto, lectura y aprobación del orden del día. Quinto, lectura del acuerdo de Cabildo declarando recinto oficial en el auditorio de la Casa de la Cultura, Doctor Víctor Bravo Abuca. Sexto, lectura del primer informe de la Administración Municipal por el ciudadano José Manuel Barrera Mojica, Presidente Municipal Constitucional de San Juan Bautista, Tustepec, Oaxaca. Y séptimo, clausura de la sesión. Muy buenos días. Respetable concurrencia. Con fundamento en el artículo 115, fracción segunda y cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, artículo 46, fracción tercera y artículo 68, fracción sexta de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, y artículo 48, fracción sexta de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, comparezco para informar al pueblo de Tustepec sobre el Estado que guarda la Administración Pública Municipal y de las labores realizadas a partir del primero de enero de este año 2011. Nuestra Administración, resultado de una coalición de partidos políticos, ha demostrado que sí es posible la coexistencia pacífica, la tolerancia y la diversidad ideológica cuando se trata de tomar decisiones por el bien de la mayoría de la población. Durante este primer año de trabajo, tuvimos que resolver y reorientar el rumbo de Tustepec. Recibimos un municipio endeudado, una administración dispensional, costosa, obras inconclusas, sub ejercicios presupuestales y compromisos con la población en términos de servicios públicos, salud, educación, que había que resolver de manera inmediata. Esta situación puso a prueba a nuestra fortaleza para, con responsabilidad, ser unidad, pero sobre todo determinación, dar un rumbo viable a Tustepec, tanto lo inmediato como lo mediano y a un par de años. Y establecer las bases para una transición democrática, satisfactoria, promover el desarrollo social y un crecimiento económicamente con responsabilidad y respetando el medio ambiente. En este sentido, es necesario resaltar que Tustepec representa los sitios de diversidad biológica más importantes del país. Este patrimonio no es solo de los tustepecanos, sino del resto de los mexicanos y de la humanidad. conservar esta notable diversidad biológica y cultural constituye un gran compromiso y uno de los retos de esta administración. Las obras y acciones contenidas en este primer informe del gobierno guardan un equilibrio entre los planteamientos recopilados en colonias y comunidades del municipio y de las necesidades operativas y técnicas que competen a toda administración pública. Los esfuerzos de nuestra administración se encauzaron a través de seis ejes políticos públicos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. Primero, transición y gobernabilidad democrática. Productividad, competitividad y empleo. Tercero, seguridad y justicia. Cuarto, gestión y políticas públicas. Cinco, desarrollo social y humano. Sexto, progreso sustentable. A la par y para ser congruentes con los principios de un pueblo multicultural, nuestras decisiones se fundamentaron en la participación ciudadana, la equidad de género y la sustentabilidad humana. En reconocimiento a que el diálogo es la base para una convivencia ciudadana y comunidad, desde el inicio de este gobierno, reprendamos nuestra voluntad política de atender y escuchar a quienes de manera respetuosa han acudido a nosotros en busca de respuestas y sus planteamientos y sus planteamientos sociales. Al mismo tiempo, y obedeciendo al principio de participación ciudadana, se realizó el relevo de autoridades auxiliares en colonias y comunidades en un marco de respeto al voto y a los usos y costumbres para lograr una transición plenamente democrática. El Cepet es un municipio con vocación comercial. Por eso, una de las prioridades de la presente administración municipal ha sido fomentar la productividad, la competitividad y la generación de niveles, facilitando la instalación de nuevas empresas, promoviendo la realización de ferias y de profesiones de carácter comercial, apoyando la gestión de programas y proyectos en beneficio de la micro, pequeña y mediana empresa, así como la del sector agropecuario y del ramo de la construcción. Este gobierno se ha pronunciado por el respeto a la legalidad, la procuración de justicia y por el mantenimiento de una estrategia en materia de seguridad pública a través de diversos programas con la misma idea de profesionalizar a nuestro cuerpo policial. Desde el inicio de esta administración, que he crecido, manifesté mi compromiso con los que menos tienen. Por ello, emitimos la idea de modificar el rey de ingresos para favorecer a la gran mayoría de la población y escasos recursos, atendiendo el principio de justicia social y económica en el pago de impuestos con una política responsable y eficiente. Una de nuestras premisas ha sido apoyar el desarrollo social de los justificados porque creamos la dirección de desarrollo social, motivo por el cual hemos merecido el reconocimiento de la Secretaría del Ramo a nivel estatal por ser el único municipio en sendar las bases para reducir los índices de marginación y desigualdad de la población. En el mismo contexto, y desde cada una de las áreas de la administración municipal, impulsamos proyectos y programas que estamos convencidos aportarán mejoras a las condiciones de vida de todos los que vivimos. El progreso y desarrollo de Cristo PEC debe guiarse por el camino de la sustentabilidad de nuestro pueblo. Nuestro municipio, y en particular nuestra ciudad, se asienta sobre un área biológica y cultural que se cuenta entre las más importantes de la nación y que incluye la cuenta del río Papalbato. Nuestros ríos enfrentan desde hace años graves problemas de coordinación por los que apoyamos e impulsamos la creación y fortalecimiento de una red municipal unidos por el medio ambiente con el mismo fin de saneamiento de Papalapa. En esta red participamos de manera activa y recibida Ayuntamiento del Estado de Guadalajara, de la cruz y pueblo, convocando a nuestros respectivos gobernadores, la vina con la interrúe, el señor Javier Duarte, a destinar recursos y orientar acciones en busca del rescate de esta importante cuenta hidrológica. Es importante mencionar que esta administración es el resultado del proceso de cambio democrático que ocurre en Guadalajara y que representa la oportunidad para ejercer un gobierno y para que la gente y en todas nuestras acciones se han reflejo de la voluntad popular y el ejercicio de la transparencia. La situación social de Nostepec como en el resto del país no puede seguir tolerando las formas tradicionales de gobernar en las que los privilegios, entrebendas, los funcionarios, exclusivos sectores de la sociedad han sido el motor para ejercer el poder y el objetivo de los gobiernos. Estamos comprometidos con el pueblo de Nostepec porque fuimos electos por los grupos tepecanos para seguir y tratar de hacer de este municipio un mejor lugar para vivir de modo que nuestros hijos, nietos y generaciones que pueden vivir encuentren las condiciones para ser felices. Estamos conscientes que depende de nosotros mostrar este cambio en forma de gobierno, gobiernos incluyentes, innovadores, responsables y por supuesto honestos en cada uno de los funcionarios que componen nuestra organización. Seguiremos poniendo mucha atención para que nuestro gobierno esté compuesto por funcionarios responsables con capacidad y vocación de servicio. En este acto me voy a apoyar de medios audiovisuales para un mejor contexto de este informe. que no se aceleran cuando me dan los vehículos se centralizan y reciben los métodos a las máquinas que no se acercaran Querido Tucepec, buen día para todos. En primer lugar, quiero agradecer el voto de confianza que llegó al triunfo a la coalición Unidos por la Paz y el Progreso el día 4 de julio del año pasado. Fecha histórica que inspiró sentimientos de orgullo, de honor, pero sobre todo de una gran responsabilidad por dirigir los destinos de este gran municipio. Ha sido un año de transición, de muchos aciertos, algunos tropiezos que con trabajo y dedicación hemos sabido superar. En mi querida del presidente municipal constitucional, quiero el día de hoy informarles del estado actual que guarda la administración pública de nuestra entidad, basada en un plan municipal de desarrollo integrado por seis principales ejes de gobierno. Gracias. 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 Para lograr esto, nos apoyamos en el eficiente desempeño de las áreas que captan, distribuyen, dictaminan sobre un buen rendimiento y adecuada distribución de las contribuciones municipales, así como de las aportaciones estatales y federales. Haceron los procesos para la regularización de 112 terrenos y edificios, 20 de ellos pertenecientes al ayuntamiento, 88 más de la colonia Lina Vista, el tanque elevado de la mina, los pozos Año de Juárez, Camelia Roja y La Guadalupe. Además de entregar 17 escrituras en las congregaciones de Pueblo Nuevo Papaloapan, el reencuentro, así como las de un pozo en Sebastopol. El grupo de la Hacienda Municipal llevó los servicios de recaudación a través de una caja móvil a 45 comunidades y dos colonias, así como a instituciones y empresas. Por este medio en oficinas centrales se efectuaron 78.000 cobros de impuestos y derechos. Las aportaciones de los contribuyentes, la Federación y el Gobierno del Estado nos permitieron ingresar a las altas municipales 437 millones de pesos. La población es el origen y destino de las políticas públicas y por ello nos encauzamos hacia un desarrollo social incluyente donde se promueva el bienestar común y se consolide una relación gobierno-sociedad basada en el respeto a los derechos universales de educación, cultura, salud, alimento, identidad, libertad y trabajo. En el eje de desarrollo social humano desarrollamos una serie de programas como el programa Hábitat, dirigido a obras de pavimentación, guarniciones, energía eléctrica, el rescate de espacios públicos, así como acciones sociales y de seguridad comunitaria en donde también se realizaron inversiones. En cuanto a obras y acciones que dependen desde el sol, ya tenemos la validación de 50 millones para aplicar en 2012 en Hábitat, rescate de espacios públicos, acciones sociales y fomento a pymes y tu casa. En salud se atendieron 1.636 consultas en Palacio Municipal y necesitas medicinas diarias y se celebró la primera Feria de la Salud destinada a prevenir y detectar terminamente padecimientos como la hipertensión arterial, la diabetes, cáncer cénico-viterino y mi mamá. Escuchamos la necesidad apremiante de dar un nuevo sentido a la prestación de los servicios básicos, el fortalecimiento de la infraestructura pública y el reordenamiento territorial, tomando como indicador importante el impacto ambiental. A partir de ahí entendimos que los habitantes del municipio esperan un desarrollo económicamente justo, socialmente equitativo y ambientalmente equilibrado, en suma sustentabilidad, agua potable y alcantarillado, alumbrado y limpia pública. Pudimos además sanear y embellecer tanto la cabecera como las congregaciones que integran nuestro incumplimiento a la realización de obras prioritarias. Se trabajó en la construcción de sistemas de agua potable en las comunidades de Arroyo y Suzule y Sebastopol. Ampliación de los Mangales y Rehabilitación de las Colonias Buenos Aires de La Pompo, El Desengaño, Paso Rincón, San Silverio, Encedral, La Gloria, Pueblo Nuevo Odeagua, San Miguel Obispo, Ignacio Zaragoza, Las Delicias, Paso Canoa, La Economía, Adolfo López Mandeo y en el fraccionamiento del servicio al mismo, se realizaron 129 obras con una inversión económica de 97.780.103 pesos para beneficio de nuestros... Quiero decirles que la lucha que ustedes emprendieron hace unos años con el objetivo de lograr el bono de los 70 y más, el señor gobernador escuchó su petición e hizo la gestión para lograr el objetivo que es el premio a la lucha que ustedes iniciaron y que hoy es una realidad. Muchas gracias. Aplausos 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 Al concluir este año de gobierno debemos hacer una reflexión precisa sobre lo que hemos hecho y lo que hemos y lo que haremos por dignitar más que cifras es la voluntad lo que hace que esta exposición de los resultados un paso importante en el camino a un municipio distinto donde los muros que se formaron con desigualdad de injusticia en la aplicación de los recursos públicos se vayan derivando con el diálogo el consenso y la tolerancia los concejales sabíamos que enfrentábamos una tarea muy difícil para responder a la confianza de esta tierra multicultural que eligió para ser gobernado un sistema político que hiciera con compatibles las ideologías de diversos partidos para que las colonias y las comunidades vivieran una época de cambio así lo hicimos legislando responsables y civilizadamente dejando de lado los típicos choques ideológicos que equivocadamente se emplean como muestras de fuerza de política es un orgullo estar al frente de un municipio donde la centralización del poder empieza a formar parte de la historia hoy se gobierna de abajo hacia arriba escuchando demandas trabajando en ella mejorando continuamente nuestras actividades legislativas administrativas y operativas hace falta hacer por ello hoy quiero reprendar el compromiso para el alcance de nuevos logros para el campo la educación la obra pública salud educación los servicios básicos y cada uno de los aspectos vinculados con el desarrollo social y humano en el cual amigos necesitaremos de su intervención porque sin el pueblo los gobernantes no somos nada la participación ciudadana hace que el desarrollo sea real y duradero que el futuro de acciones prácticas su entusiasmo con el recurso más valioso con el que cuenta el país y que pueda contar a título personal quiero agradecer la oportunidad de ver realizada la decisión de gobernar a este municipio que no fue mi cuna pero es mi hogar que he pasado los mejores años de mi vida aquí por mi y mi familia a mis padres hermanos mi esposa libertad mis hijos Paola José Alfredo expreso mi gratitud por su apoyo para alcanzar este anhelo por su ánimo cuando las cosas se complican soy afortunado de vivir esta etapa tan importante rodeado de su cariño a todos y a cada uno de quienes han hecho algo desde sus lucheras para que el perfecto ayude a ese oaxaca de todos que nuestro gobernador también nos busque una política pública basada en el trato y el la paz y el progreso son condiciones que debemos seguir generando para que puedan en este suelo las raíces de un municipio mejor para nuestros hijos si nos encontramos con los dos desvalidaciones sigamos adelante o permitamos que la apatía nos detenga el cambio ya está en el municipio justo en el estado de Oaxaca bien tenemos en nuestras manos la oportunidad de mostrar que es para el bien común de las ciudadanas y estamos seguros que este es el principio del gran cambio que muy pronto ocurrirá en nuestro país les agradezco mucho su presencia muchas gracias nuevamente gracias Gracias. Con esto damos cumplimiento al sexto punto del orden del día y pasamos al séptimo, que es la clausura de la sesión. Le solicito a todos los presentes que nos pongamos de pie para que el ciudadano presidente declare clausurada la sesión solemne y pública de Cabildo de este día. Gracias.